Esto es un Art Attack. Y esto es un Art Attack. Y esto es Art Attack. ¡Bienvenido a Art Attack de Disney! Este es el programa que te demuestra que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Así que, ¡al ataque! Hoy te voy a enseñar un Art Attack muy útil y que luce muy bien. Vamos a hacer una caja para que guardes tus cosas. La idea es escoger un tema. Por ejemplo, esta es una caja de juegos. Y mira cómo está decorada, con un dado, una serpiente y una escalera. Y adentro guardo los dados y las fichas de mis juegos. Podemos hacer una caja para el dinero, una caja para nuestros materiales de arte, un joyero o hasta una caja para souvenirs. Y lo que vamos a necesitar para empezar son cajas de este tamaño. Una, más o menos con estas dimensiones, nos va a servir muy bien para nuestra caja de hoy. Y fíjate cómo se hace. En primer lugar, debes recortar la caja en dos. La parte de abajo será más grande para poder meter tus cosas y la de arriba menor para la tapa. Con un poco de cinta adhesiva, pega todas las solapas y los bordes sueltos. Asegúrate de utilizar toda la cinta adhesiva que necesites para reforzarlo bien. Después vas a cortar algunas tiras de cartulina o de cartón de unos dos centímetros de alto que quepan en el borde interior de la caja. Las vas a pegar a los bordes interiores utilizando pegamento en barra. Vas a pegar un centímetro al interior de la caja y deja que sobresalga otro centímetro por arriba. Cuando hayas terminado de pegar las tiras tendrás algo como esto. Un borde por la parte de dentro. Ya lo único que tienes que hacer es ponerle la tapa para comprobar que cierre bien. Y ahora prueba esto. Recorta otro trozo de cartón aproximadamente un centímetro más ancho que la caja y pégalo firmemente a la base. Haz otro igual para la tapa y pégalo. Esta va a ser la forma básica de tu caja. Para decorarla decide un tema. Por ejemplo, una caja de juegos es una buena idea. Puedes hacer una escalera de cartón y pegar algunos cuadrados de cartón para hacer un dado. También puedes hacer una pequeña serpiente. La puedes hacer retorciendo papel de cocina y pegando dos bolitas de papel de cocina en la parte de arriba. Ahora trata de enroscarla alrededor de la escalera. Cuando hayas terminado de colocarlo todo en posición, pégalo en la caja. Una vez que esté pegado, te va a quedar como esto. Y asegúrate de usar toda la cinta adhesiva que necesites y el pegamento, porque esta es la forma básica de la caja. Ahora, no está muy resistente. Vamos a reforzarla bien. Mezcla dos partes de pegamento blanco y una de agua. Y extiéndelo con un pincel por toda la caja. Añade algunas tiras de papel de cocina y pon un poco más de nuestro engrudo especial. Hazlo también en el interior de la caja, pero sin llegar al borde superior. Vas a hacer la tapa de la misma manera, comprobando que no te quede ningún rincón sin cubrir con el papel. Asegúrate de cubrir toda la caja. Una vez que hayas terminado de cubrir toda la caja, te quedará como esta. Y recuerda cubrir también las partes de dentro, excepto los bordes, para que tu caja cierre bien. Y ahora ya nada más hay que pintarla. Antes vamos a agregar algunos detalles con marcador. Como es una caja de juegos, podrías dibujar algunos detalles generales y formas relacionadas con el tema, como una ficha de dominó o un dado. Haz lo mismo con la tapa. Y ahora ya puedes pintarla. Lo mejor es utilizar pintura acrílica de colores brillantes. Y le puedes poner tantos detalles como quieras. Una vez que hayas terminado, tendrás una caja parecida a esta. Que es una caja de juegos perfecta para guardar todas esas fichas que se pierden. Estos dados, estas fichas. ¿Qué te parece? Puedes hacer otras cajas. Te voy a mostrar esta, donde puedes guardar todos tus materiales de arte. ¿Qué te parece si a tu mamá le regalas este joyero? Este pedazo está hecho con cartón y también con bolitas de papel higiénico de cocina. También puedes hacer una caja para guardar tus monedas, como esta que tengo aquí. Las monedas igual están hechas de cartón. ¿Y qué te parece esta caja para guardar todos los recuerdos de tus vacaciones? Fotografías, lo que tú quieras. Lo importante es que hagas la prueba. Tus propias cajas temáticas para guardar tus cosas. ¡Hola! Soy yo, el cabezón. Originales estas cajas. No se ven muy bien. Para hacer una, necesitas recortar una caja en dos. Una más grande que la otra. Serán la tapa y la caja. Con cinta adhesiva, pega los bordes que sobresalgan. Ahora, pega tiras de cartulina de unos dos centímetros por el borde interior. Para el borde, deja que sobresalga un centímetro. Pega una base en la parte inferior, un centímetro más ancha que la caja. Haz lo mismo para la tapa de la caja. Pega detalles hechos con papel de seda o de cocina. Por último, píntalo todo con colores vivos. Y tendrás terminada tu propia caja para guardar tus cosas. ¡Sorpréndete! Como ya sabes, se pueden hacer dibujos con casi todo. Y eso es lo que le encanta hacer a Neil. El otro día, ¿con qué crees que se puso a dibujar? ¡Con sal! Le dio un atacazo artístico e hizo un dibujo fenomenal. Mira a ver si adivinas qué es lo que está dibujando. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Adivinaste ya? ¿Qué? Sí, son unas ballenas. Y vamos a hacer que parezcan más reales usando un poco de esto. Tiza blanca, tiza blanca, común y corriente. La tiza es perfecta para resaltar tu ballena. También la puedes usar para las olas ¿Y qué te parecen unos rayos de sol sobre el agua? Y para terminar, pon algunas burbujas Pues aquí lo tenemos, un fantástico dibujo de una ballena Y fíjate cómo la parte oscura de aquí abajo le da profundidad Y los destellos de arriba nos dan idea de las olas que se están moviendo arriba Un fantástico dibujo Haz la prueba Dibujo al carboncillo con unos toques de tiza ¡Oh! ¡Qué ambiente tiene este dibujo! El carboncillo es buenísimo para hacer dibujos atractivos y fuertes Sin olvidarnos de algunos toques con tiza para ese final mágico ¿Quieres ver el mío? ¿Ves? Muy ambiental y muy atractivo Oye, te tengo una idea muy exclusiva ¿Qué te parece si haces tu propio club? Y para eso vas a necesitar tarjetas de socio hechas por ti mismo Fíjate muy bien para que veas cómo se hacen Recorta un rectángulo pequeño de papel grueso o cartulina Del color que quieras Luego, con cuidado, redondea las esquinas con unas tijeras Ahora necesitas dibujar las cuatro esquinas de un rectángulo en la parte superior derecha Deben estar lo suficientemente separadas para colocar una fotografía tipo carnet en la parte de adentro Así que deben ser de unos 3 centímetros por 4 centímetros Ahora, dibuja unas líneas en la tarjeta que lleguen hasta el espacio que hiciste para tu foto Lo mejor es hacerlas primero en lápiz por si te equivocas La última línea, hazla un poco más larga para que te quepa la firma Ahora ya tienes una tarjeta como esta Con rayas de un lado y un espacio para la foto en el otro Ahora busca un marcador Repasa las líneas que has hecho antes con un marcador Pon también algunos puntos En esta línea Y cuando hayas hecho las cuatro líneas y la tinta esté seca Puedes borrar las marcas en lápiz Ahora ponemos algunas palabras a la izquierda Como nombre, fecha de nacimiento, miembro y firma Que es la información que viene en una tarjeta de socio Y acuérdate de dejar el espacio para llenarlo con información Lo siguiente que vas a hacer es pegar tu fotografía a la tarjeta Pones un poco de pegamento en barra Tomas tu fotografía o la de un amigo Y la pegas en el espacio Ahora vamos a llenar la información Nombre, Rui, fecha de nacimiento Miembro del club Art Attack Y tu firma Y ahora le vamos a dar un toque muy oficial Para eso necesitas una pequeña rueda hecha de pan La vas a mojar en pintura acrílica roja Quitas el exceso Y pones el sello oficial ¿Qué te parece? Lo que puedes hacer cuando esté seca la pintura acrílica Es cubrir la tarjeta con plástico adhesivo Para protegerla Y puedes hacer todas las tarjetas que tú quieras ¿Qué te parece esta? Muy ecologista Defensores de la lombriz Y tu nombre del otro lado O puedes hacer un club secreto también Igual pones tu fotografía y los datos Y te puedes convertir en un fanático del fútbol Y hacer un club muy exclusivo Lo importante es que hagas la prueba Tu propio club Con tus tarjetas de identificación Y ya se nos acabó el tiempo Esos fueron todos los Art Attack de este programa Pero te espero en el próximo con más ideas Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!